Uno de ellos es clave para la referente de la agrupación Furia-Trava, la participación política. Vidas libres de todo tipo de violencia y discriminación. Tenemos que seguir gritando al mundo que todavía las personas travestis y trans tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad. Tenemos que seguir visibilizando que el 90% de nosotras, travestis y transfeminidades tenemos como único medio de subsistencia la prostitución. Basta de violencia, discriminación, exclusión, patologización y crímenes de odio. Por eso la comunidad LGTBIQ+, no se resigna. Enarbola sus banderas y continúa luchando por la igualdad de derechos. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires.